Mami 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 Dime si tu bailas Báñate conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Pa que frigo Ahora que te tengo delante, que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, va a enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, va a enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca, y yo loquito por quitarte toda la ropa Para darte, para tocarte, para soltarte, vaya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan cuta, señorita No dejas ver haciendo bailes, te excita, me da, no te olvides de tu chica Sencita, tú estás bien dura, sencita, tú estás caliente I got my club, full of clubs, super nasty Esta noche solo quiero pasarla contigo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, va a enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, va a enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes baby que, sencillamente Dustin Rich J.L. Records J.L. Do you feel me? Do you feel me?